Hola señores, muy buenos días ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien todos aquí Una vez más su amigo Israel Les saluda Pues el día de hoy, mire, tenemos una nueva aventura Hemos llegado a un nuevo lugar de pesca Un nuevo lugarcito Aquí que nuestro amigo Guadán se invitó Mire, es un pequeño lugar En medio del bosque, es un lago privado Un lago privado aquí Aquí vamos a tirar con atarraya también Vamos a tirar con caña Aquí vamos a tirar de todo aquí ahorita Así que quédense con nosotros Vamos a sacar pescado Vamos a filetear pescado aquí Hacer filetes también Así que vamos a hacer de todo un poco El día de hoy Es un lago algo pequeño Mírenlo El brother no pierde tiempo Sí, qué chulada Lo malo que no quieren con este Pues chiquito Va a ver que ponerle lo mental Mentalito, mentalito Uy, 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 uy ¿Qué es? Crappy Oh, sí, un crappy es Dijo que hasta estas así hechas ahora No, está muy chiquita Dijo que salen cuatro mordidas aquí Pero ahorita que no ha venido hay que tirarla Sí Está muy chiquita está Pero ya vio que hay, bro No, sí, ya vi Ya vi Así que Bueno, así que vamos a comenzar los juegos también Porque ya nos pica la mano por tirar la vara Aquí van a estar abajo De este mueve No está, bro Porque aquí hasta tienen Tienen este ¿Cómo se llama? Mira este Caña tienen aquí para tirar, bro No, no tienen plomo Como no tienen plomo Son para poner travesillas Sí Para los bagres Para los bagres son Saque la, bro Esta está buena Esta está buena Esta está buena Esa hecha la digo Que se entierre también Oh, sí Yo no me acuerdo que puedo traer No, yo traer Me acordé 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 La ronja es La ronja es un caballito La ronja es un caballito Esta chubón la ronja Va a creer Bueno pues Lo que tenemos aquí nosotros es una sobrepoblación de pescado Hay demasiado pescado, demasiada crappy, demasiada bloque Que solo al tirar caen y muerden Pero como hay demasiadas creo que no las dejan crecer a las demás Así que vamos a estar sacando parejo todo El señor lo que quiere aquí es que saquemos todo lo que se pueda Todo, o sea no importa el tamaño, no importa El señor quiere limpiar el agua Quiere sacar un poco de pescado Porque dice que tiene demasiado Nunca han pescado aquí Creo que así solamente para bagres Como pudieron ver ahí nada más Es lo único Así que vamos a seguir pescando A ver Aquí Sáquelo para arriba Para afuera Para donde A ver aquí No podrá meter aquí Espera Espera Eh Qué chula devedura este A ver A ver A ver Agarlo ahí porque no puedo botar mis manos Ahí está no está tan bueno para el puro filete yo pensé que no debes aquí tremendo animalón lo que no me gustó fue que los jalones esto no es normal estaba chulo 6 libras como hasta hoy y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Venga ¿Qué andamos? ¡Gracias! el mero rancho ahi van las cosas atrás no hay nada que caiga no hay nada que caiga no hay nada que caiga que esta grande esta grande me acuerde yo la agarre que grande esta grande que esta grande jeje que grande esta grande y como si la primera vez que iba a agarre una grande ahi lo que era malo no lo que es ¿sí? ¿qué pasó? aquí mire mire ya está pegado otra mire dos fue el otro sí, dos eran dos veces sí, dos eran dos veces no eran dos veces ya está chiquito pero como el señor quiere filetes vamos a sacarle filetes nosotros sí, aquí se puso más bueno que allá en la mera orilla es una percha no, es una percha quedan tan grandes aquí cuidadito son peligrosas esperen, esperen, esperen porque tienen este igual que igual hay en la parte de atrás en la parte de atrás aquí esperen puedes creer que esta esponja la no traga la bolta está chulada es una percha mejor le voy a poner negro a ese también porque solo a ese ah pues sí ya ni me acuerdo que iba yo para allá ya me acordé mire, mire, mire 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 un doblete este sí este sí este sí este sí necesita ayuda que animal y y también está grande no, sí tiene buen porte igual no 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 Música 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 Nosotros nos mandaron a limpiar el lago Música 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 asi que? si que? ya nada ahorita vamos a echar otro que? demasiada demasiada población que barbaridad que me la saco todo para el águila que opina? no lo va a correr el viejo hoy al contrario un abrazo le va a dar? si are you serious? como se va a llevar en el espalda? si animalería como se va a llevar eso? alli no arrastrando no? bueno amigos ya estamos una vez mas ya fuimos a pescar pescamos las bluegill pescamos tambien un perch miren un hermoso perch pescamos tambien y pescamos dos lovinas no tres lovinas tres lovinas grandes y una pequeña esto no es este es de aqui del dueño del rancho venimos nosotros nada mas a pescar y sacarle el filete asi que le vamos sacando todo el filete de la mojarrita miren ya son personas mayores y quieren comer pescado pero pues el pescado pequeño tiene lo que es mucha espina asi que nosotros nos vamos encargando ahorita aqui de sacarle todo el filete nada mas aqui con el cuchillo miren esto es muy facil de hacer super facil super facil nada mas otra caucion super 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 facil miren miren ahí esta miren me saco el filete ahí esta puros pequeños listo marco no 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 ¡Suscríbete al canal!